Marta nace en la Ciudad de México el 19 de enero de 1938, donde hace sus estudios de educación básica. Después decide incursionar en la Escuela de Teatro de Bellas Artes y es recién egresada de ésta. Cuando llama la atención a productores cinematográficos por su bello y expresivo rostro, sus primeras apariciones fueron meras pruebas para ver su lucimiento en la cámara en las cintas. Cuando me vaya y si volvieras a mí de 1953. Protagonizadas por Libertad Lamarque, su primera gran oportunidad se la dio el director Ismael Rodríguez en la película Maldita Ciudad, 1954. 1954. Con Fernando Soler, ganándole el papel a Silvia Derbez. Su trabajo en este film le valió la nominación al Ariel como Mejor Actriz Juvenil, siendo derrotada por Maricruz Olivier por su excelente actuación en Orquídeas para Mi Esposa. 1954. Las siguientes películas de Marta no tuvieron mayor virtud que la de su grata presencia. Hasta que llegó su consagración en Con Quien andan Nuestras Hijas, 1955. Con Silvia Derbez y Yolanda Varela. Aquí se roba totalmente la pantalla y se gana la enemistad de Silvia Derbez. Quien nunca le perdonó el hecho de ganarle el papel de Maldita Ciudad. Después de ésta le siguieron tres películas al lado del cómico Antonio Espino, Clavillazo, y dos. Con Germán Valdés Tintán. La afortunada El vividor, 1956. Y La pésima escuela para suegras, 1957. Después de su ingreso a la comedia seguían las películas con las que el público la identificaba. Entre las que resaltan... El caso de una adolescente, 1957. Con Carlos López Moctezuma y Andrea Palma. A donde van nuestros hijos, 1958. Junto a Dolores del Río y Tito Junco. Mi esposa me comprende, 1957. Con Arturo de Córdoba, Marga López y Lilia Prado. Mis padres se divorcian, 1957. Con Libertad Lamarque y Arturo de Córdoba y la que sería su última y mejor película. Quinceañera, 1958. Con Teresa Velázquez, Maricruz Olivieri y Alfonso Mejía. Se retira del medio artístico a los 20 años después de sólo cinco años de carrera. 1953 a 1958. Marta se casó después de terminado el rodaje de Quinceañera. Con el empresario José María Fontanet Martí. Con quien procreó tres hijos. Marta, José María y Gerardo. Después de su matrimonio decide retirarse definitivamente de la actuación. Desde entonces ha manejado su vida privada con total discreción. Sólo se sabe que actualmente vive en Monterrey. Nuevo León en compañía de su familia y no tiene ningún interés por aparecer en público. Gracias por ver el video. Gracias.